¡Hoy! ¡Muchachos! ¿Está bravo el cacarico? Estaba maniado como que era un tonto ¡Ah! De las patas ¡Hagámoslo para allá! ¡Sí! ¿Y don Carlos? ¿Don Carlos no quiere seguir? ¡No! ¡Es cacarico! ¡Sí! ¡Cacarico! ¡Fuera! 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 ¿Y don Carlos? ¿Don Carlos los maniado? ¡Fuera! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Usted no tiene miedo a los animales! ¡Vaya! 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 ¡Don Carlos los respeta! ¡Con nosotros! ¡Vaya! ¡Cuando mire la cosa en serio! ¡Vaya! 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 Ya vienen. San Carlos los anda riando. ¡Alrealas ahí, Miguelito! ¡Arrealas ahí! ¿Cuál? ¿A donde? para que acostumbres a los ratos de la medida después en la tarde que chiqueras la llevan para allá después que las vamos a dejar muchachos ya no van a ir por allá abajo miren hayan de cacarico ah por gusto hay nada bien tranquila ya ahí va cacarico joel no pero este ya no da bravo ya pobre cacarico pero ya vas a ver cómo va a estar entre un mes primeramente dios entre un mes ya se va a ver la diferencia del primero dios del cacarico si el y perro se va a poner el cacarico si me pones el cacarico hay que decirle super maniado la pata ya le digo cortar y don carlos lo manio don carlos lo manio bueno de carlos y david pobrecito por que era cuando había las vacas juego joel Sí Ayer le trajimos agua, nosotros le habíamos traído ¿Ah? Si Yo le vi a chavo Pobrecito Pobrecito En la tarde vamos a ir para allá abajo Voy a comer allá Espera Ya no van a ir allá Ya no Falsa alarma Falsa alarma Porque papá tiene miedo que le pierda el todo Tiene miedo que vaya cacarico No pues no se va Ahorita no tiene estilo pobrecito Bien Estilo así como que ya vuela Estilo como que va para allá para el aire Salen 20 cacaricos de donde Salen unos 33 Pobrecito 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 Pue esto está por chivito Sí Hay que hay que Hay que hay que dar Hay dios Hay dios Hay dios ¿A la vida lo compraste? ¿Tiene yote también? Sí Tiene una mata yote 10 dólares ¿Está? ¿Está caro? No, si es que yo el pisto No, no te digo Como dijo don Alfonso Yo lo que temo perder es la vida ¿El pisto no? Sí Si les pagó al fin del tanto A ver No, el pecho Ya los pagó ¿El pito? Ahí va Si ahora va con todo Con la manada ¿Dónde vas? Ahí va Ahí va Ah, ya va No pobrecito Pero ya Ya no No tenia comida también Es que yo veo Cómo A donde los echaban Como que Como que era nacional Ahí Se ha cargado una máquina Como como balastre Ahí está todo peche también y hay animal que aunque uno lo tenga, lo bueno, no prospera si, pues ya vas a ver ya vas a ver como va a poner si no prospera es que así es el de malas carnes pero tiene que prosperar no es porque quiera no es porque quiere ese bandido pero el primero día va a poner bonito si, si anda porque ahorita, como dijo la danielita son pocos peches hasta los dos suay hasta los dos suay y las botas que te he comprado no me he comprado nada, las compre yo ya estas desprestigiando vos igualito a miguel es cierto es cierto no yo pues y quien me las compro joel pobrecito me las compre porque me dio envidia que vos te compraste una nueva y a mi no me compraste no yo te las traje de donde las trajiste jajaja por ahí venden si es chambro si es chambro y andas enginado ah pues si no ves que no ves que yo dije yo una emergencia dije yo nada nada para estas las pilas no hombre anda cacarico pobrecito mejor de comer si pobrecito ya anda el pobre cacarico ya anda el pobre cacarico yo le dije a la mañana porque ahora un bebe acabe yo le dije a la mañana porque en return espero que el bebé ella esta여 jajaja ay Dios hai Vamos. No, pero ya vas a ver, ya vas a ver comiendo, ya vas a ver, ya vas a ver en la tarde. No, ya vas a ver, es que come, joder, lo bueno que coma. Y mira, ahorita anda comiendo, y eso es lo bueno. Imagínate que este enfermo y que no coma, lejero, se muere. En cambio, enfermo, como dicen, enfermo que come, no se muere. Pero enfermo que no come, si se muere, si se muere. Ajá. Ya va a ver, en la tarde vamos a ir a ver allá al corteo, a ver cómo manda. Vieras cómo mierda en las manos. Van a andar lleno. Ay, que has trabajado, tío. No, no, hombre, cállate. Ayer te salió bravo, ¿qué da el toro? Soleada, que me he pegado yo, y él no cualquiera. ¿Qué, hijo? Miren, muchachos, me soleé cinco horas para ir a traer a el cacarico. Sole, ya estás igual a la chavilla. Es que se pega, se pega, se volado. ¿Qué ha pasado, yo? Este putero está bueno, joder. Yo no sé por qué no lo hayas dejado aquí, porque bajara. Y Fermín, joder. Allá anda, Fermín. Miren, Fermín, cómo tiene el cercado ahí. Ya no hay gente, vos, joder. Ya anda un amigo suscribe, me estás sentiendo. Allá va. Allá va. Te los ando yendo, vamos, joder. El cuervo le anda queriendo pegar. Sí. El cuervo le anda queriendo el encimar. A ver, te anda bravo, cacarico, ya. Suena la cadena, díselo. Sí, no, pues sí. Es la ganancia. Tal vez le ganamos, joder. ¿Verdad? Ya no anda bravo, ya. Ya se va recuperando. Y el que le estaba bravo porque estaba solo y... Ajá, y así todo es un... Sí. Ya miren cómo anda cacarico comiendo ahí. Pobrecito. Pobrecito, sí. Ya, a ver cómo se va a poner. Ya le vamos a quitar la cadena, vos. No, ahí te hará. Es que no le estorbará para comer. No, creo. Lo que hay que hacer es que hay que agarrarlo y hay que trabajarlo hacia arriba. Aquí a un lado, ¿qué? Hay que amarrárselo con una pita. Viejo, viejo, le dice, vos vas a hacer el propio. No, como ahí está, está chavalito, está dormorrito. El bicho, el bicho le dice, estás bien guapo, no, que estás así bien como demacrado, le dice. Sí, bonita tu cara, le dice. Ajá, bien bonito tu frente, la... Tu frente bien bonita, algo saltarina, le dice. Ya vas a ver cuando se empuye una vaca, la vamos a echar. Sí, ah, fue bueno. Ah, fue bueno por eso. Ajá. Fue bueno, ya. Fue bueno que deje pinta. O sea, que me han traído el contrincante. Adelante, ni lo volteé a ver. Pero ya vas a ver cómo está recuperado y andando detrás de la vaca. Es verdad, bravo. Sí. Ahorita ya va a dar que me han traído el... No, hombre, esto sí que se pasa. Se pasa, esto es una ofensa para mí, es una ofensa para mí. Sí, así. Sí, les embula el pueblo de este carico. Pero ya vas a ver, ya vas a ver entre unos días cómo va a estar. ¡Dejala vos! ¡Dejalo! Ay, déjalo de pegando la pioja. No, hombre, no te dices nada. Ya vas a recuperar. Sí, ahí está andando aquí. Como ayer no comían todo el día. No comían todo el día. No comían todo el día. Por ahora andando bien trasijado. Ya vas a ir la china, mi. ¿Ah? Ya vas a ir la china. ¿Cuál es la china? La gorda. Ah, aquella. Ah, sí, vos. Vamos a verla. Ya vas a parir también. Ya vas a parir la china, de veras. Ya vas a parir también. Grande. Nalgas, tiendas. ¡China! ¡China! Tiene que me voltear a ver. Ahí está, a ver. ¿Qué querés? ¿Qué pasa? Miren la china. ¿Esta china es buena para la leche o...? ¿Esta? Esta. Estaciona. ¿Ah, esa? Ah, ya la vamos a ver. China, ya vas a parir vos. ¿De Dante está preñada? Sí. Ah, o de... No, yo creo que es de aquel de... ¿De polo? De polo. De polo. Sí. De poliducto. También estaciona. ¿Cuál? Esta. También de polo. Sí, de la parir también. ¿Qué veras, Juan? Te preguntando yo. Ah, ya vamos a ver si vamos. Es que es hoy en la mañana. Se puede nochar. Mira, muchachos. ¿Qué te voy a decir? Ah. Ah, pero es que vos me avisás ya cuando ya vas. Me estás pitando ahí. Vaya, yo te aviso. Ahí estamos, muchachos. Jóvenes, nos vemos ahí en el next. Vamos allá en el next. Ahí estamos. Ahí estamos. Con todo. Ahí está, cacarico. Así es que si alguien te ha interesado, pues que me contacte. Ahorita, ahorita. Y si no, pues lo vamos a engordar. Dejá, ahorita vas a descansar. Sí, lo vamos a dejar. Lo vamos a dejar para engordar. Ahí está. Pero como ves siempre, vos vas a ver que ves siempre sale. Ah, ahí estamos, ahí estamos. Estamos, volvemos, muchachos.